¿Qué es la policía municipal? Muchas gracias nuevamente, disfruten a sus familias y que tengan todos ustedes un excelente domingo. Gracias. Convivencia en familia, sobre todo el apoyar siempre a sus hijos, sabemos que todos tenemos que trabajar, pero uno o dos días, los días, las horas que sean, pero que sean calidad de tiempo. El mensaje es exhortarlos a convivir en familia, estar siempre en familia. ¿Qué es la policía municipal? Y aquí estamos participando con todo, vienen llegando temprano, como te digo, pero ya se está viendo gente y esperamos que más tarde llegue más gente a participar. Hoy es un día muy importante, puesto que es la forma de estar todos reunidos en familia. Y así como se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, bueno, qué bien que hay un día para la familia, porque es necesario estar todos integrados y disfrutar nuestra compañía. El día de hoy estamos festejando el Día Internacional de la Familia, por instrucciones del gobernador, el licenciado José Guadalupe Osuna Millán y su esposa, Carmina Capuchino. Nos convocaron aquí el día de hoy en coordinación con el ayuntamiento, con el alcalde, Javier Robles Aguirre y su esposa, que celebremos con nuestras familias aquí, juguemos, hagamos eventos, que las dependencias orienten a la ciudadanía, a las mismas familias y que promovamos más ese espíritu familiar para que se vea reflejado en la transformación de una comunidad mejor. Pues felicitar hoy a todas las familias, muy importante, y sobre todo que hay un día para reconocer, para dar la importancia que tiene esta institución, es donde se puede solidarizarse todos, donde nos podemos ver todos bien y es lo mejor que puede haber, estar en familia. Un saludo a todos y felicidades. Sí, así es, pues sobre todo para nuestra familia y la familia DIF, el compartir este día es de suma importancia y lo estamos celebrando ahorita en coordinación con el gobierno del estado, DIF municipal y DIF estatal, en hacer este evento con módulos interactivos para la sana convivencia de toda la familia. Sí, bueno, pues esto ya estamos celebrando el día de la familia, nos encontramos aquí en Pallón Rosarito, hay múltiples servicios que se están ofreciendo por parte del gobierno municipal, algo del gobierno del estado, son interactivos para que participen los padres junto con sus hijos, junto con sus hermanos, etc. Y prácticamente aquí, pues estamos tratando de seguir fomentando los valores de que exista esa integración familiar, pues de lo contrario, en muchas ocasiones comentábamos que los índices electivos que se llegan a tener es a causa de familias disfuncionales.